¡Suscríbete! De los 29 goles que hizo vestido de azul, no se los convirtió a Nacional. Sí, esto del fútbol, uno hace un buen año y las puertas se le abren en una institución más grande. Arrechea llega a un equipo que siempre le generó más que admiración. Sí, es un sueño cumplido porque soy hincha de Nacional, de pequeño siempre me ha gustado Nacional y ahora estoy muy contento de cumplir un sueño. Con Giovanni Arrechea y Nacional solo esperan al hombre de las ideas.